¡Hola amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y los invito a que se suscriban dándole clic al botón de allá abajito y la activen a la campanita para que YouTube las notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno amores, el video de hoy estoy súper emocionada porque les traigo un haul, pero esta vez fue un haul diferente porque ustedes saben que yo siempre en Shein pido pues yo misma, elijo mis cosas. Esta vez me mandaron un paquetico sorpresa y yo no elegí nada, que yo quede como que wow como buena persona que soy compulsiva en abrir paquetes. Pues ya lo abrí, ya vi que había en el paquete solamente tengo una bolsa gigante que es esta y pues básicamente aquí está todo lo que me mandaron Esta vez estaba un poquito asustada porque no sabía si me van a gustar las cositas y en este video pues se van a dar cuenta si me gustaron, si no me gustaron, qué onda Así que espero que les guste mucho, si quieren saber qué me mandó Shein esta vez en este paquete sorpresa pues siéntense y vamos a comenzar de una vez con el video. Esta vez me enviaron nueve prendas Voy a empezar de una vez con la prenda que yo quede como que... Porque fue la prenda que no me gustó, no es de mi estilo, pero pues de todos modos o sea es bonita, la calidad es bonita, no hay ni un hilito zafado, pero no es para nada mi estilo O sea en realidad no amores, no es mi estilo, pero yo cumplo con mostrárselas y pues de pronto a alguna le guste, no sé y pues ya sepa pues de qué pedir, qué antojarse, pero... No me gustó Entonces vamos a comenzar ahora sí con toda en este paquete A medida que les vaya mostrando las prendas por acá, acá en pantalla también van a poder ver cómo se me ven puestas La ropa está en su mayoría en talla M, esa es mi talla actual para que más o menos tengan la referencia La primera prenda que vi fue esta de acá, o sea miren esta, es súper linda Es como una camisa, pero una camisa vestido Entonces es así, color azul cielo, súper linda Tengo ganas de ponérmela incluso esta mañana, está muy bonita Y es así, pues como un vestidito, como me ven de cuenta una camisa de hombre Pero la diferencia es que la manguita es muy femenina, trae un fruncidito acá, un recogidito La manguita es así con puñito, es bien bonita Y aparte trae su cinturón del mismo material de la camisa Entonces me parece perfecto porque pues uno no va a quedar así como toda recta Sino que puede acentuar la cintura con el cinturón La verdad me encantó Y ahí estarán viendo cómo se me ven puestas Y esta mis amores me llegó en talla M Por acá está este busito de acá Ay no, es que ustedes tocaron esto, esto es demasiado suave Miren, es súper lindo, está la parte de adelante Es en talla M, está súper lindo, queda así anchito Queda como anchito, es como oversized Es así manga larga y cropped up Y me parece súper bonito porque parece como si fuera un suéter súper viejo Que se estuviera como descociendo aquí en la parte de abajo Me gustó mucho también, me encantó Aparte el color está súper lindo Esto ustedes van a quedar como que lo necesito en mi vida Vean, si a ustedes les gusta rumbear Y les gusta irse así súper diva Este cropped up es para ustedes La hermosura O sea, miren esto Yo cuando lo vi yo dije como que Wow Es demasiado lindo Es así de cuerina Súper bello Trae esas tiritas así como con pedrería Es muy lindo La verdad no sé con qué ponérmelo Pero esto se ve muy fancy Así se ve muy lindo Me gustó demasiado Y ya me lo quiero poner Aunque no sé con qué Ni cuándo Ni para qué ocasión Pero ahí resultan las ocasiones Bueno, siguiendo con cropped up Me llegó este de acá Que este sí es como de encaje Pero no es ropa interior Pues según lo que veo No es ropa interior Porque no Como que es muy planito No tiene forma No horma No nada Sino que simplemente le encaje así Yo me imagino que es como para ponerse No sé O bueno, sí también como cropped up No sé la verdad Pero pues Esto como brassiere No Esto no va a hacer nada No va a sostener nada No nada Porque no tiene varilla No tiene resortes No tiene nada Aparte la tela no estira Nada Incluso miren Aquí al ladito Hay una cremallera Para uno podérselo poner Miren Y bueno Ahí en pantalla Van a estar viendo Cómo se me ve puesto Bueno, ya casi terminando Sí, ya Ya casi terminando Bueno Bueno, me llegó Un conjunto súper hermoso Ellos ya saben Que a mí me encantan los conjuntos Porque no sé si lo han notado Pero en todos los hauls Siempre pido un montón de conjuntos Porque yo amo pedir Así Matar dos pájaros De un solo tiro Me encanta La parte de abajo Se puede poner con otra camiseta Con otra blusa Y la parte de arriba también Se puede así Mezclar con otra ropa Entonces quedan como outfits Completamente diferentes Y me mandaron Siguiendo con el azul cielo Este azul me parece Es demasiado hermoso Miren El pantalón Es así Un pantalón como cortico Estiro alto Se ve que Orma demasiado lindo Aparte pues A mí generalmente La ropa de Shein Me orma muy bonito Pues me queda muy bonita Pero bueno Este pantalón está demasiado lindo Me encantó el color La tela es así De pantalón elegante Así súper fancy No sé cuánto cuesta La verdad amores Para eso Les voy a dejar Todos los links Allá en la parte de abajo Porque como ustedes saben Esto es un paquete sorpresa Yo no vi precios Yo no vi nada Miren Y trae un blazer Miren que hermoso Trae sus bolsillitos Bueno en realidad No son bolsillos Solamente trae la solapa Del bolsillo ahí Pero el bolsillo no existe Y trae hombreras Miren Así manga cortica Siguiendo con la ropita Me enviaron esto Miren que linda Es una camiseta normal Es un crop top Así súper sencillito Una camiseta normal En algodón Siente muy suavecito Chévere El estampado se ve Muy buena calidad Porque no es de esos Que uno levanta Sino que es como Como pintado Entonces se ve súper lindo Aparte miren la manguita Qué bonita Ya eso también Me la quiero poner ya En serio que sí Me encantó también Y también está ya Y ahí estarán viendo En pantalla Cómo se me ve pues Está este vestido Que yo lo vi Y yo quedé como que Me enamoré Totalmente de él Miren Es un vestido De animal print Es así Es súper lindo Trae así como un resurtico En el cuello Y también en las manguitas Aparte es un vestido cortico Y se ve que queda Como medio ajustadito El cuerpo Entonces me pareció Súper bonito De todos modos Ahí van a estar viendo Cómo se me ve puesto Porque yo no tengo ni idea De cómo me queda Y ya por último Pero no menos importante La prenda que más me sorprendió Que yo en la vida Me había pedido algo así O sea Nunca me hubiera pedido algo así Y es un body Un body Pero súper lindo O sea Yo no sé Coméntenme allá abajito Si les gusta Qué piensan De esta última prenda Como muy elegante Trae su manga Así como En encaje Súper bonita Con su puñito El body así Blanco Súper ceñido Al cuerpo Qué piensan ustedes Coméntenme allá abajito Las estaré leyendo A mí la verdad Al principio Yo quedé como que Y después lo vi Y lo volví a ver Y ya me encanta Pues ya me gusta Hay que ver cómo se me ve puesto Porque no me lo he medido Entonces Sí Tengo que ver Cómo se me ve puesto Pero sí Pues la verdad Está muy bonito Así aparentemente Y ya amores Eso fue Básicamente todo Por el video de hoy Ya terminamos Esto fue todo Lo que me mandó Shein esta vez Y muchos de ustedes Siempre me han dejado Como en los comentarios De este tipo de videos Que cómo se puede comprar Por internet Que les enseñe Y amores Yo ya les hice un video Por acá se los voy a dejar Un haul Lo adelantan hasta la última parte Que es donde les explico Cómo hacer la compra Por Shein O por cualquier página Porque es que el proceso Eso es el mismo En cualquier página de internet Entonces Eso sí Siempre estén súper pendientes Que la página sea súper segura Siempre que vayan a comprar por internet Compren en páginas seguras Confiables O espaldadas Si no saben comprar por internet Si no saben el proceso Allá se los dejo Si tienen alguna pregunta También me la pueden dejar Ya en la sección de comentarios O si no Me hablan por Instagram Y yo con muchísimo gusto Les estaré respondiendo Todas sus dudas Incluso sería No sé Hacer como una sesión En estos días Como en las historias Que me pregunte cositas Como del proceso De comprar por internet Y todo eso Para que pues aprendamos más Entonces sí amores Recuerden que ya también Les voy a dejar También en la cajita de descripción Les voy a dejar Los links De cada prenda Para que por De cada prenda Que les mostré hoy Para que chismos Seguen los precios Y todo Entonces Nada amores Espero les haya gustado mucho Recuerden que subo videos Todas las semanas Y nos vemos en el siguiente video Bye